Mestiza también recogida del tanatorio, es cruce de bós, eres hembra, es súper, súper buena, es sociable con perros porque hay más perros en la jaula. Muy buena con las personas. Ven, chicas. Preciosa. ¡Chicas! Sí, es que... Ven aquí. Ven aquí. ¡Uy, que tienes un cachito de pan! ¡Qué suerte! ¡Mira la tía! ¡Muy bien!